y vamos a continuar con más ingresamos al tema del día hoy un tema muy especial que vamos a tratar con mucha fe seguramente vamos a aprender un poco más la celebración de todos santos en Bolivia ¿Cómo está? Monseñor Jesús Juárez nos acompaña esta mañana gracias por darnos un espacio de su tiempo y estar aquí presentes para poder informar a la población a muchas eh personas a animar tal vez a ser parte también de este todos santos pues muchas gracias por esta oportunidad que me brindan para dirigirme a nuestro querido pueblo eh capital de Sucre Sucre y todo Chukisaca mediante el mañanero realmente hoy día para la iglesia católica es un día de solemnidad es decir la categoría máxima dentro de las festividades de la iglesia católica celebramos todos los santos es decir la iglesia venera recuerda en una sola fiesta en un solo día a todos aquellos hombres y mujeres que durante su vida fueron fieles discípulos de Jesús de Nazaret entregaron su vida al servicio del prójimo y sobre todo no se avergonzaron de confesar el nombre de jesucristo su salvador y redentor son santos que conocemos con el nombre de anónimos porque no son los santos canonizados por la iglesia católica y que se ofrecen públicamente al culto como puede ser san francisco san antonio san juan bosco etcétera y hoy celebramos a todos los santos a todos los santos estaríamos hablando de esas almitas que quizás no están tipificadas como santas pero para nosotros sí no puede ser algún familiar al que yo le pido milagros están dentro de estos tú ya sabes que en el que del credo en el cual fuimos bautizados hay la afirmación creo en la comunión de los santos es decir los santos son intercesores nuestros delante de dios para alcanzar ciertos beneficios gracias que nosotros pedimos y en este sentido hay que distinguir bien son intercesores que están delante de dios intercediendo pero el único que es el mediador entre dios y nosotros es jesucristo y todos los santos es el gran desafío para nosotros porque según el consiglio vaticano segundo se hizo el gran llamado a la santidad de todo el pueblo de dios porque ya en el antiguo como el nuevo testamento está la afirmación de llave y de jesús en el monte en el serbón del monte en el capítulo quinto de san mateo sean santos sean perfectos como el padre celestial es santo es perfecto muy bien monseñor cómo participamos de todos santos hay muchas generaciones nuevas que ni se enteran que recién están aprendiendo que mamá le está enseñando papá pero cómo cómo festejamos recibimos a las almas y luego tenemos que despacharlas al día siguiente cómo viene esto bueno esto aquí hay que distinguir las dos fiestas el primero de noviembre la iglesia católica hace el llamado a la santidad de todo bautizado y quiere que realmente la pongamos en práctica y el día 2 es el día de todos los difuntos es la celebración de la vida de estos seres queridos que estuvieron en medio de nosotros y cumplido ya el ciclo vital pues hacen la experiencia del misterio de la muerte y vuelven otra vez a la casa del padre entonces nosotros respetamos las costumbres las tradiciones que hay en nuestras como que nuestra cosmovisión pero también debemos contemplar esto desde el punto de vista de la fe porque es el gran día donde el señor manifiesta su amor hacia cada uno de nosotros a través de estos seres queridos que los recordamos pues para imitar sus buenos ejemplos para seguir sus enseñanzas y también pues para disfrutar y gozar de aquello que a ellos le gustaban y por eso en la mesa se ponen las cosas que agradaban al difunto cuando estaba vivo pero ya está gozando de la presencia de dios y ya no como dice el libro del apocalipsis que esa luz con que el cristo el cordero ilumina a los difuntos les hace tan felices que no quiere que no quieren estar fuera de la casa del padre pero esto que las almas vayan migrando por aquí por allá yo creo que hay que tomarlo con mucha prudencia porque uno es feliz cuando está con el padre y no quiere dejarlo si y eso hemos escuchado no es tan hermoso estar ahí que que lamentablemente todo lo demás ya ya no cuenta no ya no cuenta estás disfrutando del gozo del señor pero de todas maneras la tradición es así lo dicen que viene el alma que visita y bueno recordándoles a ellos tenemos las masitas que más le gustaba la fruta el refresquito que más quería y bueno yo recuerdo cuando era joven y estaba todavía ahí en mi región donde he nacido en la región de murcia y vamos con mis familiares al cementerio y entonces la tumba estaba más limpia adornada se hacían los rezos se comía también aquello que le gustaba al difunto al ser querido y así se pasaba un buen rato recordando haciendo memoria de lo que esa persona había significado para cada uno de los presentes muy bien que nos sirva para eso entonces para recordar a nuestros difuntos acompáñenme por favor monseñor hemos consultado a la población y vamos a escuchar su opinión hemos visto diferentes fiestas y bueno se respeta también no estaban celebrando algunas otras fiestas con los pequeños halloween entre tantas y la consulta ha sido monseñor será que se está perdiendo la tradición de todos santos sí muchísimo muchísimo está perdiéndose ya no es como los años anteriores bueno ya nadie cocina pues como las señoras antiguas o como las personas que hacían la la chicha también bien con muco y guiñapo hacían y con analita ahora ya lo meten a mucho alcohol ya no es como antes esto ya está maleado la verdad está maleado ya ya no es como antes no comparto tampoco ni con la tradición antigua ni con la actual porque pienso que no soy yo partícipe mucho de eso entonces me considero más que todo un poco apartado de esas tradiciones porque nos afectan las las tradiciones a veces si nos vamos al ámbito familiar gastamos dinero dinero insultamente cuando podríamos aprovechar de mejor manera yo pienso que sí un poco porque estoy viendo que últimamente las tradiciones han pasado generalmente las mayores somos los que más trabajamos en eso y veo que halloween ha crecido porque me acuerdo que hace 20 años atrás eso casi no se escuchaba y ahora veo lo que hace es mucho más frecuente no que las masitas todo es la juventud ya no recuerda nada de los días de los años pasados o de los difuntos nunca se recuerdan se les ve en el cementerio a quienes a las señoras mayores a gente que todavía creen dios ahora los jóvenes están perdiendo la fe en dios entiendo que sí porque estamos siendo más influenciados por lo que es halloween claro que está fuera de nuestras costumbres nada que ver con nuestras tradiciones son las antahuahuas los bizcochos los bizcochuelos esperar a las a los difuntos de acuerdo a nuestras tradiciones en casa preparando una mesita considero que eso deberíamos más bien rescatar ahí estaba la opinión de la gente muy acertada de muchos de los aspectos no es necesario quizás hacer una fiesta ostentosa como se solía hacer y veíamos los clásicos canchacus que le llamaban así no donde esperábamos algunos invitados se les invitaba un traguito el rico mondongo rezaban para el almita ahora se puede armar simplemente una pequeña mesa en la casa y lo más importante no nuestras almitas monseñor sí y lo más importante también es que en estos días la iglesia católica ofrece por nuestros difuntos el sacrificio redentor de jesucristo la eucaristía la santa misa y entonces oramos para que gocen de esa paz de esa felicidad propia de aquellos bautizados que ya gozan de la presencia del señor y a mí me parece que esta fiesta de las brunoche de brujas y compañía yo que es una aberración para mí porque ahí se celebra el terror el miedo y sin embargo nosotros celebramos la vida queremos vivir la santidad y son dos cosas que no van no van juntas y entonces hay despilfargo de dinero porque tienes que comprar los trajes las máscaras y estas cosas y no te lleva a vivir ese sentido de fiesta que antes en el mundo cristiano el día de todos los santos era feriado y continuaba el día dos pues para que realmente pudiéramos tener estos actos de familia recordando a los familiares queridos comer el plato preferido de nuestro difunto por ejemplo entre tantas cosas que nos van a ayudar a compartir monseñor entonces la fe es lo que se pide para para todos los televidentes en este momento que no se les olvide la comunión ella para terminar la entrevista lo más importante en estos casos es vivir los valores fundamentales de la vida cristiana que nos inculcaron nuestros seres queridos y como dice la palabra de dios que al deshacerse este cuerpo terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo porque los que creemos en ti señor la vida no termina sino que comienza realmente con ese encuentro del padre con el hijo de la criatura con el creador y por eso honremos la memoria de nuestros difuntos hablemos siempre bien de los que descansan en paz y sobre todo imitemos sus ejemplos y sus enseñanzas muy bien monseñor muchísimas gracias que tenga un lindo día el día de hoy y bueno todos los católicos cristianos son llamados entonces a las palabras del monseñor jesús juan muchísimas gracias pues gracias les esperamos hoy día a las nueve en la eucaristía para celebrar la misa de todos los santos y mañana a las nueve también oraremos por todos los seres queridos los difuntos que dios les bendiga y buen día en el nombre del señor amén muy bien de esta manera nosotros cerramos el tema del día no 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 no